Bienvenidos a Frontera Geek. El día de hoy les traigo la narración del cómic que tanto esperaban y que tanto habían pedido. Predator. Bad Blood. La historia principal consta de cuatro números que empezaron a ser publicados a finales de 1993 y hasta mediados de 1994. Pero antes de los cuatro números oficiales, Bad Blood tuvo una precuela del mismo nombre y muy poco conocida que fue publicada en partes, en los cómics números 12, 13 y 14 de Dark Horse Comics. Todo fue escrito por Evan Dorkin, estadounidense de currículum bastante variado, que no solo incluye cómics como los de Dark Horse y algunos otros notables de otras editoriales, sino también participación en producciones animadas, como algunos capítulos de la serie animada de Superman, en los cuales se dio la introducción de la villana LifeWire. Y lo que es más sorprendente aún es que escribió numerosos episodios de El Fantasma del Espacio de Costa a Costa, el satírico y entretenido talk show animado de la década de los noventas. El tema gráfico de Bad Blood fue responsabilidad del artista Derek Thompson, quien tiene también otras historias de los temibles extraterrestres de Dark Horse en su haber. Bad Blood es una historia que me pidieron mucha. Profundice en el lore de los Yautha y nos representa algunas características de su cultura. La trama se hizo más conocida a partir del lanzamiento de las figuras Ultimate de Nika. Excelente pack, debo señalar. Pero, ¿es la historia del cómic tan buena como las figuras que la representan? Veámoslo a continuación. Antes de comenzar, que quede claro. Este video y esta historia tienen contenido gráfico explícito de violencia, y no está orientado para menores. Predator. Bad Blood. Una rígida bandera estadounidense en la superficie de la luna es oscurecida por la sombra de una nave alienígena en rumbo hacia la tierra. El tripulante, un cazador Yautha. Un criminal. Un asesino que ha roto todos los códigos de honor establecidos por su raza. Un Bad Blood. Mala sangre. Una segunda nave persigue a la del sanguinario asesino enfocando sus esfuerzos en derribarla. Una nave tripulada por varios otros cazadores que se distinguen por un llamativo símbolo. Enforcers. Los ejecutores. Sus ataques causan gran daño y hieren al sanguinario fugitivo, provocando que su nave se precipite hacia la tierra. En la ciudad de Nueva Jersey, los dueños de un negocio de paintball preparan los ambientes para la llegada de un grupo de clientes, mientras escuchan un escalofriante programa radial sobre la violencia y el misterio en las mentes de los asesinos en serie. Pero nunca tanta violencia y misterio como lo que enfrentaría dentro de poco. A la mañana siguiente, todo parece ser normal. John, el dueño del local de paintball, preocupado, se despide de Chris encargándole el gran grupo de clientes que vendrían a divertirse con las armas de pintura, y se va a resolver sus asuntos, confiando en las palabras de Chris. No te preocupes, John. Puedo manejar lo que sea que ocurra por aquí. Chris prepara a los clientes con enormes y vistosas armas de pintura, y les da los lineamientos de seguridad antes de enviarlos a su aventura comprada. Greg conduce al grupo como referee de su encuentro, y mantiene comunicación constante con Chris, sin saber que está siendo observado de cerca. Un pequeño grupo lo ataca con la pintura dándose de graciosos, a lo cual Greg, enojado, los descalifica y deja fuera del juego. Uno de ellos rechaza la orden y continúa, y los otros se apostan a un costado de la cabina de observación. Su nótona amena conversación es interrumpida violentamente con la inexplicable decapitación de uno de ellos. Los otros, sin tiempo para entrar en pánico, terminan de la misma manera. Al descubrirlo, un desesperado Greg se comunica con Chris, menciona mucha sangre, pero la conexión se corta. Es así que Chris se dirige rápidamente al lugar, encontrando una masacre en plena marcha. La víctima dispara la pintura antes de que su espalda sea quebrada, revelando así al sanguinario asesino ante los ojos de Chris. El extraterrestre se lanza a matar a Chris, pero es salvado por el ataque de sus perros, momentáneamente. Chris logra llegar hasta su motocicleta y escapar a duras penas del salvaje asesino, quien continúa la persecución implacablemente. Pero la suerte lo abandona. Su escape es interrumpido por un vehículo que impacta su motocicleta y le arrebata las esperanzas. Los infortunados hombres del vehículo son salvajemente asesinados. Y el monstruo finalmente atrapa a Chris, quien muestra su desprecio al asesino del espacio antes de ser decapitado brutalmente. Un salvaje e infame carnicero Yautja está libre en Nueva Jersey. Y esto solo es el comienzo. Ya de regreso, John Pulnick, el dueño del negocio de Paintball, encuentra una caravana de vehículos policiales en su local. John pregunta a los oficiales la razón de su presencia en el lugar, a lo cual los policías se limitan a decirle que no pueden hacer nada hasta que llegue un equipo forense. Frase acompañada de varias otras respuestas vagas y esquivas. Sorpresivamente, llega un helicóptero a la escena. Militares descienden de él ordenando a todos que no se muevan porque el lugar era una escena de crimen bajo jurisdicción federal. El líder del operativo es reconocido por John, un hombre llamado Claude Laudermilk, quien luego de pedir al sheriff que colabore en apartar a los civiles del lugar, ordena que John sea arrestado de inmediato. John lucha contra los agentes y logra liberarse. Se adentra en el bosque con la intención de perder a los federales, pero termina llegando al peor escenario de muerte que había visto. Ninguno de sus días en el campo, Beirut, ni Afganistán, ni Croacia. Nada tan violento y aberrante. John explora el lugar sin poder dar con una teoría que explique semejante matanza. Y menos aún, sobre la identidad de alguien que pueda blandir un arma como la que encontró en uno de los cuerpos. Pero su interrogante es infortunadamente resuelta cuando el asesino Yautha lo sorprende y atrapa. John es golpeado violentamente, pero logra aferrarse a una de las prolongaciones de la cabeza del monstruo, arrancándola. Tristemente, reconoce el rostro colgando del cinturón del asesino, su amigo Chris. En ese momento llegan al lugar el sheriff y un compañero en busca de John, pero son salvajemente asesinados por el alienígena. John escapa y regresa al lugar donde estaba Laudermilk con los federales. Intenta explicarles lo sucedido, que hay algo en el bosque. Pero es interrumpido por Laudermilk, quien le afirma ya tener conocimiento sobre lo que está en el bosque, el motivo de su presencia en el lugar. John se retira muy alterado y Laudermilk enfoca sus esfuerzos en el asunto importante. Establece una organizada base de operaciones y las prioridades de su misión. Evitar que su blanco salga del área cercada por su personal y encontrar su medio de transporte. Sin él, no podrá escapar de su alcance. Finalmente, se pone en contacto con Richard Kelso, ayudante del sheriff. Mientras esto sucede, otra nave espacial se precipita a la tierra, una con un símbolo característico. Ha llegado un nuevo jugador a la ciudad, el cazador del criminal Mala Sangre, un ejecutor, Enforcer. John llega hasta la casa de Richard Kelso, el ayudante del sheriff, para contarles sobre lo sucedido, pero es recibido con un arma apuntándole. Sin llegar a asimilar el hecho, finalmente entiende la razón. Una noticia televisiva señala que John es el principal sospechoso de haber masacrado a los clientes del paintball. Kelso, siendo amigo de John, se disculpa al decirle que tendrá que llevarlo detenido, que le fue informado por el FBI que él era el posible autor del aberrante crimen. John le aclara que no son del FBI, son de la CIA, los conoce, y luego le muestra lo que le arrancó de la cabeza al verdadero asesino, intentando probar su inocencia. Sin embargo, es sorprendido por los hombres de Laudermilk y puesto fuera de combate. Tanto John como Kelso quedan en custodia de los agentes. En otro lado, los agentes de Laudermilk empiezan a caer ante el salvaje malasangre. En el centro de operaciones, por un lado Kelso es interrogado sobre lo que John le dijo antes de la aparición de los agentes. Por otro, se enteran de las muertes de dos de sus agentes en campo. La trágica noticia, sin embargo, trae nuevas luces a Kelso. Si John, el supuesto asesino, estaba capturado, ¿Quién mató a esos agentes? Claude Laudermilk, el jefe de la operación, decide visitar a John en su confinamiento. La historia que comparten se hace evidente en su conversación. Siete años desde que John dejó la agencia. Laudermilk revela que Chris, el amigo asesinado de John, era en realidad un agente encubierto que tenía asignado a espiar a John en caso de que se contactase con Graves, Smith o West, ex agentes de la unidad de John que abandonaron el servicio sin paradero conocido. John interrumpe su discurso exigiéndole que le explique qué diablos era aquello que masacró a los hombres en el bosque. Estoy cazando a un cazador, John. Y como te habrás dado cuenta, no es de por aquí. John se enfurece con la respuesta de Claude, replicándole el por qué sus hombres no están dando caza a la criatura para matarla. A lo que Laudermilk responde enlistando sus armas de energía, sus naves espaciales, sus dispositivos de camuflaje. Sin más explicaciones que dar, Claude se dirige a la puerta para retirarse anunciándole a John que sería transferido y estaría en custodia mientras él comanda la cacería. Su confiada expresión cambia por completo cuando es interceptado por Graves, Smith y West, los agentes que quería encontrar, aunque en condiciones más favorables. Los ex agentes pusieron fuera de combate a todo el personal de Laudermilk con la ayuda de Kelso, quien los contactó después de convencerse de que John era inocente. Y mientras tanto, en el bosque, el asesino Bad Blood se deleita contemplando sus trofeos de cacería. Pero sin saber que pronto, él también se convertiría en presa. El campamento de los agentes entra en estado de emergencia. Laudermilk es encontrado y revela a su personal que el ataque fue perpetrado por tres ex agentes de la CIA y el asistente del sheriff, quienes escaparon junto a John Pulnick, su prisionero. Cinco peligrosos objetivos más entran en la mesa de juego. Las órdenes son claras. Atrapar a John Pulnick y sus aliados, puesto que conociendo al ex agente, sabe que irá atrás el alienígena y no puede permitirse perder esta oportunidad. Por su lado, John y sus compañeros se preparan para su búsqueda como es debido, con gran poder de fuego. En el bosque, los equipos de la CIA encuentran un rastro que seguir, aguas teñidas de sangre provenientes de río arriba. El hallazgo de un siniestro campamento antecede sus violentas muertes a manos del Bad Blood. En los cadáveres, el asesino encuentra las fotografías de los fugitivos, exaltándose a reconocer a John, la presa que se le escapó. Mientras tanto, otro de los equipos de búsqueda de la CIA da con uno de los objetivos primarios, la nave del alienígena. Pero no estaban solos en el lugar. En el interior, los agentes encuentran varios cadáveres alienígenas, todos con signos de destripamiento, canibalismo. El agente Dietrich manipula los controles de la nave intentando encontrar un registro de vuelo que explique por qué se estrelló en la Tierra, pero su descuidada manipulación activa una trampa de autodestrucción. La explosión mata a todo el equipo y además hiera al enforcer, que era quien los vigilaba en las inmediaciones. El ejecutor pierde su arma de energía en la explosión. El ensortecedor sonido alerta al equipo de John y los encamina en la dirección correcta. Y por su lado, el cazador herido se retira y continúa su búsqueda. El equipo de John se detiene en un pequeño anexo del camino. Parece que no hay nada en el lugar, pero un corto sonido los pone en estado de alerta. De pronto, cae una cabeza humana en medio del grupo. Todos abren fuego en la dirección de la que vino. Al instante, cae una mano a su costado, desatando los disparos del grupo nuevamente. El extraterrestre está jugando con ellos. Se preparan para enfrentar a lo que se acerca en el bosque. Pero lejos de ser el extraterrestre, se encuentran un escuadrón de agentes de la CIA, con quienes la tensión empieza inmediatamente cuando ellos le ordenan al grupo tirar sus armas. John y sus compañeros se niegan y se preparan para defenderse, pero el conflicto se redirige cuando uno de los agentes es atravesado por un enorme arpón. El salvaje depredador se vale de todas sus armas para masacrar rápidamente a todo el escuadrón ante los atónitos ojos del equipo de John. Peor aún, no podían interferir puesto que el fuego cruzado de los desesperados hombres era más riesgo para ellos que para el mismo alienígena. Llegado el momento de intervenir, se detienen ante la entrada del cazador. Equipado con una lanza, el enforcer predata torrete y acorrala al salvaje malasambre. Sin embargo, la balanza se inclina desfavorablemente cuando uno de los agentes dirige la ráfaga de su arma hacia el recién llegado. Su muerte llega rápidamente. Todo el combate es contemplado por el atónito grupo que empieza a debatirse sobre qué hacer, y ante lo visto, deciden apoyar al que está en desventaja. Abren fuego contra el mala sangre impidiendo que ejecute el enforcer, pero aún con los disparos logra escapar. Lothermilk expecta todo mediante los transmisores de sus agentes muertos. Al ver al segundo espécimen ordena un helicóptero de inmediato para ir al lugar. Mientras tanto, el grupo se encuentra en una tensa situación, con John bajo el extremo de la lanza del cazador, y este, en la línea de disparo de todo su equipo. Hasta aquí la primera parte de la historia de Bad Blood. Si les gustó el video, espero su like, que se suscriban y lo compartan. Recuerden que también los espero en redes sociales, Facebook, Instagram y Flickr. Los links estarán en la descripción. Soy Dexseo. En muy poco tiempo viene el desenlace de este esperado duelo. Aquí, en Frontera Geek.